A través de monitoreo que se realiza de los resultados del proceso de cambios de domicilio en cada cantón de la provincia del Oro, se evidenció que en el cantón Las Lajas se detectó que en forma irregular se habrían producido cambios de domicilio, lo que produjo una investigación inmediata. 251 cambios de domicilio, todos reversados. O sea, significa que ahora esos cambios no sirven, no se dan. Porque primero están fuera de horario, que eso ya no justifica, no se les ha entregado ningún documento a las personas que se habían hecho esos cambios, entonces eso no consta. Uno de los motivos para saber que estos cambios de domicilio no eran válidos, concurrió porque fueron efectuados en horas no laborables. Lo que nos pareció un poco, no un poco, sino nos pareció mal dentro del reporte que nosotros bajamos, es que estaba en horarios fuera de oficina. Se dio con el responsable que habría realizado esto y se procedió a la desvinculación del funcionario, quien a su vez entregó su renuncia voluntaria. Se presume que por realizar lo comentado habría recibido dinero. Presentó su renuncia voluntaria y es más, él mismo confesó en este caso lo que había realizado. Él había recibido 700 dólares, eso fue lo que él nos indicó. Los colaboradores que se desempeñan como funcionarios de planta y de contrato ocasional fueron advertidos sobre el fiel cumplimiento a la confidencialidad institucional, suscrita mediante contrato, dejando en claro la sanción y aplicación de todo el peso de la ley por el incumplimiento de la misma.